La marimba fue una ofrenda musical para todos los que acudieron al cementerio los ilustres a enflorar y recordar a los que ya partieron al descanso eterno. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Unos acompañados y a paso lento por los años, otros jóvenes llenos de vida, y hasta en grupo familiar. Llegaron con arreglos, limpiaron nichos y placas para luego entrar a un momento de reflexión. Entusiasmada por venir, pero triste por esteler los ayudas. Es un día especial para recordar a los seres queridos que se nos fueron. Un obispo compartió acerca de la resurrección y de cómo permanece en la memoria y en el corazón los que partieron a una mejor vida. Nuestro Señor no habla de muerte, sino que Él habla de dormidos en el Señor. Es increíble cómo un nicho puede reunir a un núcleo familiar. Cuando uno de verdad tiene sentimientos de familia, nunca se olvida, siempre está adentro de uno, ya sean hermanos, ya sean los papás, siempre se llevan adentro. Es una tradición, es para dejarle una enseñanza de que los que se van no deben de ser olvidados, porque la gente muere dos veces, uno cuando muere físicamente y otro cuando nos olvidan. Le limpiamos la sepultura. Avanzado a la mañana, en el parque memorial Las Parcelas, la asistencia fue de gran demanda. Esta celosilla azul significa el mar, que a él le gustaba el mar. Lo de madera, de los troncos que está acá, que son los... porque también nos gustaba la naturaleza. Y en 1917, que él tenía siete años, hubo una erupción del volcán de San Salvador, entonces por eso tiene lava acá. Recordamos las palabras de Jesucristo cuando dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es el consuelo de los que vivimos. Los que ya se adelantaron, ahora están en el descanso y en los brazos del Creador. Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.